¡Suscríbete! ¡Grande, no te recreo! ¡Vamos, liberos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Willy! ¡Willy! ¡Vamos! ¡Quisi si. ¡Willy! ¡Willy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sentilidad! ¡Sentilidad! ¡Gaby, Gaby! ¡Gaby! 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 Y tus ojos rojos sangran Están cansados y no pueden ver De repente ya te digo a la mañana y al barro hacer un rincón que pinta con el mamá suya de vicios, nena en roja, rosa cara y tus hablantes y vine a decir que nena me da me gusta así y está claro que nena me gusta me gusta así ¡Gaby! ¡Lever rock and roll! ¡Lever rock and roll! ¡Lever rock and roll! Es solo lever pero me gusta ¡Me gusta! ¡Qué baile! ¡Gaby!